Saludos mis seres queridos, estamos muy contentos de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. En lo sagrado de tu corazón yace la fuerza del Creador, la cual constantemente se está expresando a sí mismo en tu realidad. Dentro de ti está lo que se llama la chispa de Dios, la fuente. Cuando sientas amor, alegría, paz, armonía, entusiasmo, creatividad y así sucesivamente, estarás más consciente de ello. Cuando tengas menos que sus sentimientos, estarás menos conscientes de ello. Cuando más estés sintonizando con las energías de la fuente dentro de tu corazón, más serás capaz de experimentar una magnífica expansión de la realidad dimensional superior. Ella es la fuerza motriz de toda la vida. Esto te permitirá desafiar todos los viejos conceptos y programaciones sobre toda tu existencia y en su lugar llegar a dimensiones superiores del amor puro. Este es el viaje de la humanidad para permitir a la fuente expresarse plenamente, expresar el amor puro a través de cada uno de ustedes. A continuación, una meditación que pueda ayudarte en este proceso. Respira profundamente. Lleva tu atención al centro de tu corazón. Imagínate en el centro de tu corazón una cálida luz dorada. Esta luz es la chispa de Dios, la fuente. Lleva tu conciencia hacia el interior de esa luz cálida dorada. Respira. Siente el amor dentro de esta luz cálida dorada. Poco a poco, permite que esta luz dorada de la fuente se expanda todo tu cuerpo. Siente que las energías del amor de la fuente llenan todo tu cuerpo. Poco a poco, permite que esa luz dorada de la fuente se expanda por toda tu aura. Siente que las energías del amor de la fuente se expanda por la habitación donde estás ahora. Poco a poco, permite que esta luz dorada de la fuente se expanda a tu mundo. Poco a poco, permite que esta luz dorada de la fuente se expanda a tu mundo. Siente, ve y percibe las energías amorosas de la fuente que llenan tu mundo entero, transformándola en una realidad basada en el amor. Cuando te sientas pleno o plena, regresa tu conciencia a la aquí y a la ahora, a este momento. Bienvenido o bienvenida de regreso. Nosotros te recomendamos hacer esta meditación diariamente y observar cómo tu vida se transforma. Abogamos por tu victoria en la luz. Bienvenido a casa. Les enviamos a todos mucho amor. Sepan que ustedes están siendo llevados en las alas de los ángeles para dar a luz a la nueva tierra. Sepan de esos corazones, que siempre están rodeados de sus ángeles, muestros ascendidos, guías, familias galácticas de luz, y sí, también por su familia y amigos de Telos, y siempre así lo será. Queridos, queridos, sepan que estamos caminando con ustedes en este viaje, y que siempre son amados sin medida alguna. Yo soy tu hermano, Adama de Telos. Gracias, querido hermano Adama, que así sea. Amén.